Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se le están pasando en este día? Estamos adentro del bosque El Imposible. Yo traje estos bichos con dos intenciones. Una es llevarlos a conocer el pueblito que se llama Los Naranjitos que está internado en el bosque. Y la otra es que probaran la fruta que yo siempre les había mencionado, la manzana pedorra. La van a conocer ahorita. Hemos comienzo a un nuevo video. Bueno bichos, son salvadoreños, pero yo sé que esa fruta no la conocían. Decime Georgi, ¿vos conocías esa fruta? No, no. Mira. Esta es la famosa, bueno no es famosa porque no la conoce mucho, manzana pedorra o creo que le dicen guayaba de monte. Pero bien bueno huele. Huele como que es, perfume va. Huele a bien. Y el huequito trae una semilla por dentro. Ahorita Manuel anda buscando más. Este es el árbol, este árbol está grandote y les dije a los bichos, aquí está un árbol, no les dije porque allá abajo hayamos una tirada, pero ya estaba como que comida por los animales. Vaya, vas a ser el primero en probarla. Probarla sin miedo, estoy seguro de que es fruta comestible. 10 segundos más tarde. Me muero el gato, tiene la culpa. No, no. Más tarde con el fumorón en la boca. No. ¿Está rica? ¿Vos ya la probaste? Sí, ya la probaste. ¿5 anda a echarlas a la mochila? ¿Me regalas una? ¿Me regalas una para llevarla? Está buena. Cométela. Allá vamos a hacer otro video con esa fruta. Démonos la misión de hallar más. ¿Qué dicen ustedes? Está buena. ¿Está rica? La verdad sí, vamos a llevar la semilla. Ahí no es mala idea, fíjate, pero el clima no sé si allá sea el... Parece maní, va. ¿La semilla? De veras. No, maní con cáncara. Ese ya murió. Manuel, ¿cuántas anda? ¿Vas a partir alguna? No, ya le di ya. Ya, entonces sí, lleválas. Vamos a ver si encontramos unos más. Está buena. Hay que ver aquí, sí, hay que revisar bien porque el árbol es grandote, mirá. Está rica, cuenta aquí ya. Déjame, pues, el barro más atar. Bueno, vamos a ir a buscar otro árbol más arriba, entonces. Sí, con taquimba y chile, eso era bueno. Porque no es dulce ni es ácida. No, es que es bien rica. Bien dulce. Es dulce. Es dulce. ¿Este es fruta dulce? Es fruta. Es fruta de árbol. Tu fruta madre. Yo sí quería enseñarles esas frutas, bichos, me alegra que las hayamos encontrado. Vaya que ya no será. Bien. Sí, ya está podrida. Ya está empasada, madura. Melvin, legramos como la ancho aquí. ¿A tu lado? Sí. Arbolitos hay ahí, mirá. No, o sea, son macetas, es de llevar ahí, mirá. La tierra esa es buena para sembrar, mirá. La tierra es la buena, llevamos una camionada. Es cierto. ¿Casa de que vive gente? No, aquí está el muro nomás ahí. Ah, sí, ahí es el campamento. Vamos llegando, amigos, a un campamento del mar del Ministerio de Medio Ambiente. Aquí están otros guardabosques. Qué bonito aquí, señores. Está muy bonito el lugar. Estas aventuras así son las mejores. Vale la pena. Vale la pena. Mira, ahí hay un columpio, mirá. Eh, parece calistenio. Un columpio, y ahí hay... ¿Qué es eso? Hay nitrante. Agua. No tiene agua. ¿Qué es eso? Paneles son. Generadores de energía, a ver qué son. Buenas. Supuestamente aquí deben haber personal de medio ambiente. ¿Qué narra? Vamos a hablar. No, a ver, vamos a hablar. Buenas. 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 Veníamos caminando usted y filmando el lugar. Buenas. ¿Aquí para dónde seguimos? Para llegar a los naranjitos. Se apagaron ahí abajo. ¿Sí? Ahí andamos los tickets. Sí. ¿Vos los andás? ¿Vos, Manuel, los andás en la cartera? Héctor, los andas. Ah, Héctor, los andas. Yo no sé. A él dos coras le cobraron por chiquito. No, no, a dos coras. Dos coras. Vimos una cotusa ahí abajo, muchacha. Muchacha, ¿qué nombre tiene esa fruta que está ahí? Yo la conozco como... ¿Cómo? Manzana rosa. A mí me habían dicho que era manzana pedorra, pero es manzana rosa. Le dicen guayaba de monte también. Tal vez me dieron mala información, pero sí es comestible, ¿verdad? Y hay tiradas ahí que podamos recoger. Entonces vamos a recoger unas, amigos. Ya tenemos el permiso. ¿Pero usted viene de aquí arriba o de ahí abajo? De arriba. Ah. De cerca, por aquí arriba. Aquí ya estamos en el municipio de... Por aquí, tomen ese camino hacia arriba, no hay donde perder, ¿no? Llegan a la fuente que es el municipio. Ajá. Y luego, a la vista, es el naranjito que está aquí. Esa es la meta. ¿Cómo a cuánto están los naranjitos de aquí? ¿Tan rápido? 35. 35 minutos. Vamos a seguir entonces. Gracias, muchacha. Por favor, no hay la basura. Allí la cargamos en la mochila. Gracias. Bueno, muchacha. Gracias. Gracias. Vamos a recoger entonces frutas, señores. Solo podría ir ahí. Mira, aquí se puede acampar, ¿no? Área de acampar la fincona. ¿Arriba o aquí? Pero hay columpios. Vamos a jugar en los columpios, ¿no? Allá está, Manuel. Sí, está buena. ¿Cuál? No, pero están podridas. Mira, es el agua, la podrido. Sí. Mucha agua. ¿El polio flechó está en el suelo? No, amigos. Todas las que están en el suelo, pues, ya están dañadas. Yo creo que no es problema si bajamos, ¿verdad? Yo no sé, yo ya bajé, ¿no? Chala, bolsón. Qué bulla. Vamos, entonces, seguimos, amigos, con esta hermosa travesilla. ¿Quién quiere comer una? Cométela, cométela. Partítela a mitad que aún. ¿Qué te parece? Tan bueno. ¿Y nos llevamos esta nada? Sí. ¿La caja mía huele rico? Que chiva de arriba. Puro perfume huele. ¿Quién quiere vivir ahí? Sí, claro que sí. Alejado del ruido. 35 minutos para llegar a nuestro destino. Les vamos a grabar más adelante, amigos, cuando. Si la pudieran oler, ¿huelan? Huelan a mi patrón. Huelan a perfume. Esta no sé si estará madura. Ahí están dos juntitas, vamos, ¿eh? Qué vergo hay ahí, vos. Miren. Qué montón, ¿eh? Qué hormigas. Joder, déjame. ¿Qué mape? Manuel, maestra. Graba el teléfono. Ojalá me vea mi patrón. Mira quién está todo. Ojalá me vea mi patrón. Ojalá me vea mi patrón. Yo dije que estaba grabando. Ahí quisieron que recojan los cortes. Y ustedes, yo no les abusivo. ¿Vale? Sí. Acoma, se te ponen. Qué pulso. Qué montón hay, vos. Sí. Ahí vamos un montón. Seguido a la pierna. Ven. Ahí están. La toquen. Uy, 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 uy. Aquí está otra. Esta verde. Esta? Sí. No. Esta verde. Llevas una más chiquita vos ahí. ¿Vale? Esta es la semilla. ¿Me vas a dar? Va, que te gustaron, va. Va, una guayaba de verdad, ve. Una guayaba de verdad. ¿Quieres ver una guayaba de verdad? Y no, ahí está el palo, pues. Ah, es guayabota. ¿Qué le digo a Héctor? Guayaba de cara sucia. Guayabón. Ey, aquí hay árboles de eso, babón, de manzana rosada, se llama, mamá. Guayaba pedorra. Manzana pedorra, me habían dicho a mí que se llamaba. Santuario, sanitario. Yo quiero cagar. Yo quiero cagar, está cerrado. Esa debe ser. Hasta para bañarse, ahí, mira. Santuario para todos. Nace. Dame, aquí está bonito. Venía con esperanza de encontrar esa fruta, pero no creí que iba a ser tan fácil y que justo estamos en la temporada, señores, de esa fruta. Mira, eso es lo mejor de todo. Vale, de acampar, está bonito. Sería bueno venir a acampar un día, vamos. Mira, si no me equivoco, aquí viene una parte que es bien inclinada, que está como de piedras el camino, bien chivo. Apáyame ese tele, ya me acamparon el camino. Melvin, ¿ya quién está más al lado? No. El gato aquí, en la otra entrada, por el otro. ¿No la aportamos? Ah, en la otra, güey. Esta es la otra entrada, de allá. Ah, la que está allá abajo, donde dice área de acampar, va. No, esta es la entrada, no es la que entra por allá, viendo por allá. Ah, ¿por qué me llaman la mierda ahí? ¿Por San Miguelito? No, yo creo que sí, va. El Aguachapillo. Ah, Aguachapillo. Una de la otra entrada, pues. Ah. No. No, es que este es otro. Ay, Aguachapillo, dije que no se une con Aguachapillo, porque está en la otra, de allí, de Santelena. No hay como, ya no. Es que es San Benito. San Benito. Cuiden el culito. Cuiden el culito. Pum, 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 pum. No, ya matamos ese chiste. Dale, ve. Es que ya matólo porque me gusta que me vayan todos los huevos de la mano. Ay, como dijo que no hay nada como me acerco a descartar con dos huevos en la cara. Este, pero si está listo aquí. Sí, está listo. No, como de trapear aquí, está muy sucio. Barré primero. Dale, dale. No puedo, Manuelín. Dale. Dame la mano, cara de banano. Dame la otra cara de pelota. El camino estaba bien chivo, abo. No digas que para abajo o para arriba. No, pero ahí te tienes. No se pierdan, dijo. Para arriba, dijo. Yo dije que dijo para abajo. ¿Cómo es el para abajo? Porque dije que inclinado, abo. Para arriba. No, ¿qué dijo que inclinado? El camino. Ah, ¿cómo sí? Una parte había así bien inclinada, pero como que hay piedra. O sea, el camino ha sido hecho así. No, ya, maestro. Lo siento más fresco, no. No, lo mismo siento yo. ¿Ustedes? A ver, ¿en qué mundo hablo? ¿Qué va cuando pasamos en la uva aquella? ¿En este es el parro? ¿Qué bien, señor? ¿Qué les parece este camino, amigos? Estamos en medio de la neblina. Sí, qué chivo. Miren, ¿qué bonito? Miren, ¿qué bonito? Todo por encontrar, amigos, la fruta que nadie de los salvadoreños conoce. ¡Gracias!